Hoy verás en Ubuntu Linux cómo agregar imágenes a tus fondos de Ubuntu. Lo primero que haremos es ir donde dice Mostrar aplicaciones, luego Configuración. Luego nos vamos a dirigir donde dice Fondos de escritorio. Estos son los fondos que trae el sistema pero hoy aprenderán cómo agregar más imágenes. Pulsamos donde dice Añadir imágenes. Y buscarán donde la tienen guardada. Una vez aquí seleccionan la que quieren usar como fondo. Y pulsan donde dice Abrir. Ahora esta imagen forma parte de nuestro fondos que trae el sistema de Ubuntu. Aunque la Subir no se pone de fondo. Tenemos que pulsar en ella para que se ponga de fondo. Ahora nos saldrá la imagen como fondo. Les recomiendo buscar imágenes con alta calidad. Pondré otra imagen. Pero ahora será más rápido. Pero será la misma forma. Ahora tenemos dos imágenes de fondos nuevas. Hacer el mismo paso. Pulsar en la imagen. Aquí está. Pulsar en la imagen. ¡Apacú! Yo me voy a partir! ¡Apacú! Esto para 0.